Llegó a Barranca, llegó a Barranca, le preso del hielo por el Madalena. Llegó a Santa Marta, llegó a Racataca, le preso del hielo botando candela. Con que absoluta ceguera se despertó un día el hombre, a organizar un sistema para vivir, administrando poder y muerte. Creando leyes para destruir con la falsa premisa de progresar, en materiales y tecnología, que solo acaban con la vida del planeta y su energía. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieva abría, soñé que tú me querías, soñé, soñé Colombia. Cantamos por la defensa del equilibrio de la Madre Tierra, unidos con los derechos de los mayores que la respetan. Cantamos por la defensa del equilibrio de la Madre Tierra, unidos con los derechos de los mayores que la respetan. Llegó a Bogotá, llegó a Bogotá, llegó a Bogotá, le preso del hielo por el Madre Tierra, unidos con los derechos de los mayores que la respetan. Sistema que crea la vida, donde todos somos iguales, revivamos la única regla. Amando a Bogotá, como hacían antes, lo enseñado sin conciencia natural, es aprendido en la ignorancia. La vida que construye paz, es la que ama y respeta la libertad. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieva abría, soñé que tú me querías, soñé, soñé Colombia. Cantamos por la defensa del equilibrio de la Madre Tierra, unidos con los derechos de los mayores que la respetan. Cantamos por la defensa del equilibrio de la Madre Tierra, unidos con los derechos de los mayores que la respetan. Amando a Bogotá, llegó a Bogotá, llegó a Bogotá. Llevo a Bogotá, llegó a Bogotá. Los presos de hielo por el Madre Tierra, los presos de hielo por el Madre Tierra, unidos con los derechos de los mayores que la respetan. Soñé, soñé Colombia.